Hola, soy Carolina Cubides, la jefe de prensa de Talento Nacional y queremos desearles un feliz navidad y un feliz próspero año 2023, que llegue la salud, la vida, la prosperidad y el amor. Un saludo muy grande a todos los seguidores de Master Fanáticos y los invitamos a que sigan todas las redes sociales tanto de Talento Nacional como de nuestros artistas. Las redes sociales de Talento Nacional son arroba Talento Nacional o TN Management. Un beso para todos. Hola, ¿cómo están? Soy Heidi Carrasco y quiero enviarles un saludo muy especial a Master Fanáticos. Les deseo una feliz navidad y un próspero año 2023. Quiero contarles que este año fue un año de mucha prosperidad, de salud, de trabajo y pues le pido a Dios que el próximo año se venga recargado de todo lo que viví en este 2022. También de mucha salud y de mucha felicidad para seguir compartiendo y seguirlos contagiando de toda mi buena energía a todas las personas que me rodean. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a Master Fanáticos. Estoy muy contento. Soy Sebastián El Tren y estoy muy contento que ustedes estén aquí compartiendo con todos los que están viendo este video. Un abrazo fuerte. Feliz Navidad. 2023 viene con buenas bendiciones. Se los dice Sebastián El Tren y la descarga ya viene en enero. Pilas. Chao.